Ante la suspensión de las procesiones de Semana Santa y los actos en honor a la Virgen de los Dolores, Info Águilas y Libélula Film, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Águilas, te ofrecen una programación especial sobre la Semana de Pasión y el Día de la Patrona de Águilas, viernes 26 de marzo, a las 11 y media de la mañana, en directo desde la Parroquia de San José, retransmisión de la Misa del Viernes de Dolores. Y domingo 28, a las 6 de la tarde, desde la sede del Cabildo de Cofradías, programa especial sobre la Semana Santa de Águilas. Síguelo a través de la web multimedia infoaguilas.es y los perfiles de Facebook del Ayuntamiento de Águilas, Libélula Fil e Info Águilas. Además, del 26 de marzo al 4 de abril, Info Águilas te ofrece la redifusión de las principales procesiones aguileñas. Mantenemos vivas nuestras costumbres y tradiciones adaptados a la situación actual. Semana Santa de Águilas 2021